Las redes sociales sinceramente te permiten vivir esa cercanía sin estar en el lugar geográficamente. No son revoluciones de Facebook, tampoco son revoluciones de Twitter ni revoluciones de YouTube. Son revoluciones, son movimientos populares de la calle y la gente que estaba en Tahrir, la gente que está todavía en Siria saliendo todos los días, en Yemen, en Bahre, no son internautas. Yo diría que las redes sociales, internet en general ha tenido tres roles en estas revueltas. Un rol antes de las revueltas que es crear un espacio alternativo fuera de la realidad para hablar de todo lo que no se podía hablar en la realidad gracias al anonimato. Entonces la gente podía, los jóvenes, podían discutir y hablar de cosas que en la vida real era arriesgado tocar muchos temas. Y luego el segundo rol era organizacional, un rol de convocatoria, como es la página de Khaled Zaid, un egipcio que fue básicamente considerado como el Boazizi en Túnez. Khaled Zaid fue el Boazizi de Egipto y esa página sirvió como plataforma para convocar a la gente a salir el 25 de enero, además de otros videos como el video YouTube de Asma Mahfouz, una mujer egipcia que puso un video diciendo que salgan el 25 de enero, porque queremos cambio. Bueno, mucha gente pensaba que era una loca, ¿no? Pues salieron el 25 de enero. Ahora es una de las activistas más importantes de Egipto dentro de la revolución. El tercer rol es el intercambio de información entre activistas y revolucionarios de varios países árabes, dándose tips, cómo enfrentar el gas, cómo engañar a la policía, qué hacer después de haber caído el dictador y sentir que la lucha es la misma. Internet es una plataforma muy importante para ellos, pero no es lo que causó las revoluciones. Las revoluciones son resultado de injusticia y frustración que el ciudadano ya no puede más y prefiere arriesgarse la vida en vez de seguir viviendo sin dignidad. Creo que tiene consecuencias mundiales, de hecho han caído todas las máscaras gracias a las revueltas árabes de Occidente, de todos los líderes. Nadie ha salido salvo y limpio de estas revueltas. Cada país de verdad tiene una situación distinta al otro, porque en algunos países han caído los dictadores, más no los regímenes, como es el caso de Yemen, es el caso de Egipto. En otros países todavía no han caído ni el dictador ni el régimen. Y en países como Túnez estamos en una fase de bastante conflicto social. Yo creo que desde hace un año y medio hasta ahora lo que ha cambiado es lo que tenemos adentro, aquí. Es el miedo que hemos vencido. Por supuesto que esa gente que sale todos los días en Siria es de una valentía increíble. Pero creo que es indetenible. Una vez que uno tiene esa valentía para salir, ya no puede ser detenido, a pesar de la represión brutal. Con la era digital, además, las ONGs tienen un papel mucho más importante, mucho más eficiente ahora. ¿Por qué? Porque el momento que sale un informe de amnistía o un informe de cualquier otra ONG, está por la red, por todas partes, y los medios publiquen o no publiquen, eso se ha hecho saber. Y se sienten presionados, además, porque en la red está la información y los medios tienen que sacar esa información si está en la red. Y yo he visto, sobre todo, por ejemplo, en Libia, en mi experiencia en el terreno durante la guerra, que el trabajo se puede hacer muy bien en coordinación entre los periodistas y las ONGs, en conseguir la información y en apoyarse uno al otro. A mí me parece que el rol de las ONGs y la coordinación y la colaboración entre, sobre todo, los medios digitales, nosotros que estamos en la red, y estas organizaciones, está cada vez más importante y tiene cada vez más impacto. Yo creo que el activista de derechos humanos tiene que entender una cosa muy clara, que estas dictaduras se han mantenido gracias al apoyo de los gobiernos donde se encuentran esos activistas de derechos humanos. Nuestras dictaduras, sea de Mubarak, sea de Abnali, sea de Assad, han sido completamente apoyadas por Occidente, por los países donde se crean las organizaciones por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que el activista tiene que intentar separarse un poquito de la política y enfocarse, de verdad, en la esencia de los derechos humanos y tratar de estar en contacto, de verdad, con gente que le explique también la cultura que está alrededor, porque los derechos humanos, a pesar de ser universales, hay veces donde tenemos que tener en cuenta el contexto cultural. Yo de verdad aplaudo todo el trabajo que hacen los activistas para nuestros derechos humanos y creo que es importante, creo que es necesario y creo que nos ha ayudado mucho y creo que lo primero que necesitamos nosotros en esta fase es la educación sobre derechos humanos, qué es un derecho humano y cómo se protege y cómo se presenta y en qué resulta y por qué es tan importante el derecho humano. Yo creo que estas son las cosas que ahora nos faltan, son cosas que sé yo porque he vivido afuera, porque he estudiado, pero el ciudadano común todavía no entiende y creo que sería bueno que las ONGs y los activistas se pongan a trabajar en esa educación porque eso es lo que hace que el ciudadano mañana salga a defender su derecho de la manera posible. ¡Gracias!